Con las sirenas activas y en una caravana de sus compañeros de bomberos, fue recibido el cuerpo del capitán Arturo Estupiñán. En acompañamiento de sus compañeros bomberiles, fue llevado hasta la funeraria Los Olivos, lugar en donde será velado junto a su familia y amigos. Un sentido homenaje ofrecido este jueves por los miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja al capitán Arturo Estupiñán, quien brindó sus servicios por más de 40 años a esta institución. Arturo Estupiñán será recordado por su invaluable don de servicio con la comunidad, siempre amable y dispuesto, entregado a Dios, buen vecino en el barrio El Parnaso y un melómano que vibraba con lo que llamó su viejoteca, con la que divirtió en tantos eventos sociales y bazares parroquiales. Enlace Televisión hace llegar hasta sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Hasta siempre, Arturo Estupiñán Pertuz.